hola amigos bienvenidos un vídeo más de race time en esta ocasión tengo un vídeo un poquito diferente que bueno es este un unboxing de estos batimóviles que bueno ya sacó hot wheels hace algún tiempo pero que bueno están la verdad muy padres en escala 1.50 y pues bueno me gustaron así que los compré y bueno vamos a ver qué tal sale este unboxing y bueno pues aquí está el primero es el de la serie y bueno aquí están los de las películas está el tumblr el de batman contra superman el de batman perdón de la liga de la justicia la verdad es que ya no lo compré porque se me hizo muy parecido al de batman contra superman así que bueno vamos a empezar este es el de la serie salía adam west y la verdad es que es uno de los autos yo creo más emblemáticos que hay ahí lo vemos que es este como convertible y pues está muy padre esta réplica la verdad es que a mí me gustó muchísimo desde que lo vi y la vez que así ya tener las manos está padrísimo a mí sí me gusta destacar los de sus empaques y la verdad es que si vale la pena yo se los recomiendo bueno salvo que sea un modelo súper coleccionable pues es decir mejor conservenlo pero bueno este la verdad es que vale la pena tenerlo y gira bastante bien así que se ve que podría ser bastante rápido y si se desliza como mantequilla la verdad el carrito está perfecto y bueno vamos a ponerlo por aquí y vamos a continuar con este de la película de batman que fue de tim burton y en este salía salía michael keaton como batman una muy buena película la verdad las dos entregas que hizo este tim burton pues fueron muy buenas y bueno aquí atrás vemos los diferentes modelos que se pueden encontrar y bueno pues vamos a darle matarili ahí vamos a quitar lo que lo protege y bueno es un poquito atorado pero listo nos vamos a limpiar un poquito en el área y ahí está y bueno la verdad es que también está padrísimo y tiene esta parte y como deslizable o retraíble no sé cómo decirlo y bueno hasta el volante y los detalles están pues muy detallados este es uno de los autos que yo creo que han gustado más a todos los fans de batman y pues bueno este no corre también ahí de las llantitas de enfrente estas corren un poco mejor pero pues bueno no deja de estar padrísimo la verdad es que me gustó mucho esta una turbina que a todo mundo nos encantaba ver así con fuego y se veía que era muy rápido también hay en algunas de las escenas donde aprovechan a mostrar cómo corre pues se ve que iba a toda velocidad pues este no corre también ahí está ya estaba un poquito atorada una llanta pero ahí está la vez que corre bien también ahí ya se andan bronqueando los batimóviles y bueno habrá que ver cómo los ponemos a competir a ver qué tal les va y bueno hay algo como que no gira muy bien ahí está un poco mejor las llantas traseras pero bueno vamos a seguir ahora con el batimóvil de que salió en la película batman forever de joel schumacher con pal kilmer que era este el batman en esa película y bueno este es un modelo que pues no fue muy bien recibido ni la película ni el batimóvil creo que fue muy bien recibido por los fans a mí no se me hace tan malo de hecho tiene y cierto encanto me gustan algunas cosas no es de mis favoritos tampoco pero no no veo que esté tan mal si me gusta y también este tiene detalles padres no como las pequeñas alitas de atrás y algunas partes cromadas también ahí los pequeños murciélagos que están en las llantas que también le dan ahí un toque padre y bueno también tiene su parte deslizable entonces pues bueno yo no lo veo tan mal me gusta ahí algunos detalles también la turbina que se ve súper potente aunque realmente creo que no hace gran cosa en la película no no recuerdo que hiciera algo súper espectacular que tuviera algunos gadgets este pues entretenidos pues no me acuerdo pero veremos qué tal le va en la carrera que vamos a organizar aquí a ver qué tal y bueno corre bastante bien parece que es bastante rápido y bueno pues vamos a continuar aquí está uno de mis favoritos el tumblr que la verdad es que la película también las películas nos sale también son de mis favoritas de batman me encantaron estas películas son de christopher nolan un soy ya se anda golpeando lo bueno es que es un era un prototipo de vehículo militar así que es súper resistente y a mí de verdad me encanta este carrito que está y aparte las llantas de atrás se ven así súper rudas también tiene su turbina y como los demás y las llantas de adelante pues también están ahí todas chonchas está padrísimo y el nivel de detalle también está increíble lo que hicieron cada uno de los este de las líneas ahí no es como que se caen las llantas vamos a ver si y poniéndolo ahí ya queda súper bien poniéndolo en el piso ya queda bien pero sí este bueno es de mis favoritos realmente y como les comentaba las películas también aquí salía christopher esto no es christian bay perdón era el batman y vamos a ver qué tal corre y pues viene pensé que las llantas iban a ser un poquito estos gozos pero no súper bien bueno vamos a ponerlo por aquí y vamos a continuar ya con el último este es el ratimóvil de la película batman contra superman que bueno ya todos saben que es este de nathlet que el batman y pues bueno el auto la verdad es que me gustó muchísimo no tanto en la película para ser honestos no soy fan de esa película ni de ese batman pero este batimóvil la verdad que sí me gusta tiene un diseño la verdad muy muy padre muy atractivo y se ve muy aerodinámico y también tiene hay algunas escenas en la película que pues creo que es de lo más rescatable para mi gusto digo muy válido para los que sí les gusta la película de batman contra superman cada quien tiene gustos diferentes y eso la verdad está padre también que haya diversidad en gustos y bueno pues este carrito se ve que es bastante rápido también se desliza como cuchillo en mantequilla pero bueno pues ahí están los los cinco carritos y desgraciadamente estos son demasiado grandes para las pistas así que vamos a buscar la manera de ponerlos a competir pero pues ya desde ya les digo que va a ser una manera diferente que espero les guste porque ya tengo ahí algo más o menos ideado y espero tenerla muy pronto este esta carrera entre batimóviles y bueno espero les haya gustado este unboxing que la verdad bueno creo que no lo voy a hacer muy seguido está bueno fue una ocasión digamos especial porque bueno no los pude poner a competir en las pistas normales así que bueno pues bueno espero les haya gustado el unboxing y pues bueno muchas gracias por ver muchas gracias por compartir por darle like y hasta pronto